que pasa mis parceritos todo bien como a todo perritos hoy venimos otra vez con nuestra composición de la misma vez pasada es un yopuka full fuerza el osamoha de inte y el feca la vez pasada iba con un set inte suerte pero perritos tenemos una sorpresa esta vez va full inte vamos a ver qué tal qué tal procede esto aquí perdimos la iniciativa pero pues no pasa nada estamos en un mapa chiquito después todo bien comienza locra el bollón acá se baja a darle durísimo a nuestro yopuka aquí vemos que esparce quedó muy muy cerquita de ese okra pues no sé creo que era mejor pegar desde lejos así sea poquito pero desde lejos obviamente nuestro yopuka quedó con bajita vida pero nuestro yopuka tiene que ir sí o sí por ese okra ahorita miramos cómo lo curamos eso es lo de menos aquí vemos que pega asalto una ira ahí y le quita pms para darse su escudito sigue el celor parceros ese celor es el barbie girl se echa momia le pega el tiquitiqui le quita más pms que asco parcenó que remamera weón esto sí me parece una basura parece que no lo dejen jugar a uno al parios viene el feca deja pesado ahí ponese hacia el yopuka da escudos y glifo de int quita pm ok sigue el el sacro el remember el remember el remember a ver qué está pensando se fugió mete vitalesco eh dona vida y exaltación ok aquí tenemos que con el osa sí o sí ir a rescatar a nuestro yopuka le metemos un crujidor ahí al frente lo curamos ahí un poquito estaba pensando poner un dragón parcer pero no lo podía chutear entonces pues para qué va a invocar eso si no se puede mejor de si ahí pegar sigue el el okra el okra se tiene que quedar ahí sí o sí porque como le quitamos pms está pegadísimo al piso exaltación envenena puede hacer mucho y ahí pega un poquito tiki tiki pega su ira ya cada vez se carga más la ira precipitación concentración concentración y espada de yopuka uff parce ya ese okra ya van las últimas el celor sigue ahí fastidiando quitando quitando pa una mamera weón también me fastidia con el alma pelear con los celor hay una composición de celor, soal y y osamoa uff no ma no parce un asco bueno aquí vemos que uff mira eso esa activación de de los glifos así me parece súper bacano me parece muy potente mira ese 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 okra mal aquí el sacro tiene que que sí o sí dar sacri ahí vemos que da que da sacri mmm no puede hacer mucho lo que va a pasar ahorita es que igual como yo no invoque el dragoncito la vez pasada ya lo tengo acá y esa sacri pa'l piso parce aquí invocamos el dragón lo chuteamos y vamos a curar y pegar aquí con este con el tofu el combito ese deshechizamos obviamente y lo dejamos incurable mmm aquí pues el turno del okra ya él trata de pegar y y correr lo más que pueda pues lastimosamente me mató el dragón vaya de puta me mató el dragón bueno no pasa nada pero pues parce del okra ya estaba malísimo de vida mal 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 ya viene aquí el yupuka y pum lo mata ufff parce ya gg nooo jaja ya solo nos falta el celor y el sacro el celor trata de darle full a al yupuka también pues está muy bajito de vida la verdad está muy muy bajito de vida el feca de nosotros uy 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 si pillaron la sorpresa no parce que toxicidad weón que toxicidad parce si vieron eso pues ahí nuestro feca lanzó tregua y y curó con el arco koa ya la verdad ya la verdad nada que hacer ya ellos están en las últimas no 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 el sacro trata de de cargarse y me placa aquí tenemos que que ir a curar a nuestros compañeros ponemos un un jabalí que ve que tiene más vida curamos y y nos echamos dominio yupuka carga su vira y quita pms para que no se nos vaya el el celor y nos alargue la partida el celor sigue quitando sus pa pereza parce que pereza que esas mierdas quiten pa una mamera weón así uno se coloque un montoncísimo de esquivas parce la vez pasada nos colocamos más de 100 y el man seguía quitándonos entonces es una una weónada parce es preferible ir con full daño o yo no se porque igual a uno le van a quitar los pa así uno tenga mil de esquiva yo no se si es que eso está mal mal puesto o que yo no se aquí vemos que ya empezaron con su lag y tica pues da escuditos pone su glifo pesado ataraxia viene el sacro ya se acabó la tregua acá vamos a ver que va a ser el sacro le va a dar full al yupuka aquí seguimos con el osa le damos un golpe crujidor ahí en la mitad para que le pegue a ellos y decidimos pegarle un palazo un palazo ahí ya el celor a mimir ahí le empieza a dar a los dos y ya no no parce a mimir todos sigue el feca lo mete en glifo aquí ya lo empezamos a rodear sin miedo alex y tu papi aquí esto es en gavilla perro como es como sería ya aquí el el sacro no puede hacer nada ya ya se queda ahí sigue dándole ahí al yupuka y parceros espero les haya gustado los dejo ahí con el final de la pelea se me cuidan la colita y 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